¿Cómo se siente el entrenamiento de partidos extranjeros? Esperemos que nos vaya perfectamente porque ese es el objetivo, ganar todos los partidos y que sean de buena manera. Sí, así es, ya estoy saliendo de mi lesión pero estoy muy contenta ya de regresar a la cancha, muy feliz, espero poder aportar siempre para la selección y para el score. Pues están acoplando muy bien y espero que sean de esa manera porque al final de cuentas eso es lo que cuento, que se acoplen desde ya porque ya como usted lo dijo, ya tenemos a la vuelta los partidos y pues esperemos que nos vaya bien.